Una triangulación de un polígono regular es una forma de descomponerlo como una unión disjunta de triángulos, cuyos vértices coinciden con los del polígono. Los polígonos no tienen una única forma de triangulación, a excepción del triángulo. Por ejemplo, si queremos triangular el pentágono, tenemos estas cinco formas distintas. Como podemos notar, las triangulaciones del pentágono constan de tres triángulos. Y si extrapolamos esta idea a polígonos de n vértices, es fácil comprobar que tiene exactamente n-2 triángulos. Ya, pero ¿cuántas triangulaciones distintas podemos realizar con este polígono? Es fácil convencerse que un triángulo se puede triangular de una sola manera. Un cuadrado se puede triangular de dos formas distintas. Un pentágono de cinco maneras y un hexágono de 14 maneras diferentes. Las formas en las que se puede triangular un polígono regular de n-2 lados forma lo que conocemos como los números de catalán. Por ejemplo, este valor es la cantidad de triangulaciones del decágono. Es evidente que calcular a mano las triangulaciones de un polígono de diez lados, por ejemplo, es un proceso complejo y tedioso. Sin embargo, nuestro buen amigo Euler lo hizo. Pero ahora, gracias a la inducción matemática, podemos obtener una expresión general. Veamos cómo se realiza esto. Primero fijamos C0 igual a 1 como caso inicial, y convengamos que C1 es igual a 1, ya que un triángulo tiene solo una triangulación, ella misma. Ahora suponemos conocidas las triangulaciones de un polígono de n-2 lados, y queremos demostrar las triangulaciones para un polígono de n-3 lados. Vamos con la demostración. Llamaremos P al polígono de n-3 lados. Ahora elegimos el lado cuyos vértices son el 1 y el n-3. Y tomamos un vértice arbitrario que llamaremos i. Veamos que 1, n-3 e i forman un triángulo que llamaremos T sub i. Ahora nuestro polígono inicial está dividido en tres polígonos, P1, Ti y P2. El polígono P1 tiene exactamente i vértices, y el polígono P2, que va desde i hasta n-3 tiene exactamente n-i más 4 vértices. Esto quizás es un poco complejo de ver. Se entiende mejor al notar que la suma de los vértices de P1 y P2 debe ser una unidad superior a los vértices de P. Esto pasa porque el vértice i lo comparten, por lo que lo tomamos dos veces. De esta manera, la suma de los vértices de P1 y P2 debe ser igual a n más 4. Por esta razón es que P2 tendrá n-i más 4 vértices. Ahora que ya tenemos la cantidad de vértices, para el polígono de i vértices tenemos C sub i menos dos triangulaciones posibles. Y para el polígono P2 tenemos C sub n menos i más dos triangulaciones. Por tanto, el polígono inicial tiene esta cantidad de triangulaciones posibles. Y al variar el vértice i del triángulo ti sobre todos los valores posibles del 2 al n más 2 obtenemos la recurrencia de catalán. Entonces, conociendo los números de catalán hasta el n, podemos obtener n más 1. Y aquí tenemos una lista de los primeros números de catalán. Euler, gracias al cálculo de las triangulaciones del decágono, logró obtener una expresión más simple para los números de catalán. Además, haciendo uso de la función generatriz, que no abordaremos en este vídeo, podemos definir los números de catalán de la siguiente forma, donde n es un número natural. Esta expresión es equivalente a la recurrencia anterior. Por ejemplo, para n igual 8 calculamos la cantidad de triangulaciones para el polígono de 10 lados. Sustituyendo, calculando el coeficiente binomial y reduciendo esta expresión obtenemos 1430 posibles triangulaciones. Además de las triangulaciones, esta sucesión de números también aparece cuando queremos contar la cantidad de formas posibles de colocar paréntesis en el producto de n factores. Así, por ejemplo, para el producto de x1 por x2 hay una forma posible de poner un par de paréntesis. Para tres factores, hay dos formas posibles. Y para cuatro factores, hay cinco formas posibles. Si seguimos así con n factores, obtenemos nuevamente los números de catalán. Otra manera de abordar este problema es quitando los factores x sub y y contar la cantidad de formas posibles de colocar dos n paréntesis en abiertos y en cerrados. Esto significa que cada paréntesis que se abre hay uno que lo debe cerrar. Por ejemplo, para n igual a 1 tenemos un par de paréntesis y podemos generar solo una combinación. Para n igual 2 tenemos dos secuencias posibles. Y para n igual 3, o sea, colocar tres parejas de paréntesis, tenemos cinco formas posibles. De nuevo y siguiendo con la misma idea de la demostración por inducción de las triangulaciones, obtenemos esta expresión. Esta recurrencia verifica los números de catalán. Luego p sub n es igual a c sub n. Y por último, esta idea de colocar paréntesis correctamente lo podemos asociar con el problema de dar la mano. Para comenzar, supongamos que tenemos una mesa redonda con dos n personas sentadas. Teniendo en cuenta esta información, podemos preguntarnos ¿de cuántas formas posibles se pueden dar la mano en parejas sin que no se crucen los brazos los unos con los otros? Por ejemplo, esta es una forma correcta de dar la mano. Y esta no lo es porque las personas se cruzan. Veamos cómo se conecta este problema con el problema del paréntesis. Sin perder generalidad, consideremos seis personas sentadas enumeradas del 1 al 6. O sea, tenemos tres pares de personas. Y de la misma forma, tomamos una secuencia de seis paréntesis, tres abiertos y tres cerrados. Y también los enumeramos. En esta secuencia, vemos que los paréntesis 1 y 2 están vinculados, por lo que lo asociamos a que la persona 1 le da la mano a la persona 2. De la misma forma, emparejamos los paréntesis 3 y 4. Esto significa que la persona 3 le da la mano a la persona 4. Y similar para las personas 5 y 6. Entonces, para esta distribución de paréntesis, tenemos esta manera de dar la mano. Y así con las otras formas que vimos de ordenar paréntesis. En esta tabla, podemos ver las distintas asociaciones del problema del paréntesis con el problema de dar la mano. Este procedimiento también se puede realizar a la inversa. Luego, es claro que existe una biyección entre los dos problemas.